Hola, Carlia. ¿Cómo estás? Estoy contenta. ¿Y tú? Estoy bien. Hola. 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 Carlia, te presento mi amiga Lara. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Estoy muy triste. ¿Por qué? Porque hoy mi abuelo murió. Yo lo quería. Lo siento. Sí. Sí, lo siento. Mi abuelo adentro de morir también. Yo te comprendo. Gracias. Esta camisa es muy deprimente. Sí, permita cambio el suito. Sí, vamos adentro? Sí. ¿Qué hiciste esta mañana? Me levanté esta mañana, me vestí la ropa y me comí la comida muy deliciosa. Esta mañana me levanté, me lavé los dientes y que llegué aquí. Mmm. Esta mañana me levanté y me comí un desayuno muy bueno. Ah, ¿qué tú quieres para Navidad? Oh, quiero materiales de arte y más ropas. Um, quiero más ropas también y mucho dinero. Ah, esto es muy bien. Para mi Navidad, yo quiero para mi hermano mayor volver a casa del colegio. Oh, ¿qué es tu principal? Él va a ser un bombero. Ayud... Él va a ayudar a los entes. Quiero ser, um, ser milenero. Oh, quiero ser un artista porque me gusta dibujar. Yo quiero ser médico para mi papá y ayudar a los entes para mi hermano. ¿Verdad? Eso es muy estúpido. Sean, debes pedir disculpas. Lo siento, Laura. Lo que? ¿Qué? Deje lo sienta. Lo que, Sean? ¿Vamos a recorrer la casa? Sí. En este cuarto hay un sofá, un televisor grande y un cuadro. Este cuadro es muy bonito. Sí, debes tener más cuadros. Oh. Este cuarto es el comedor y la cocina. Este refrigerador es muy grande y esta estufa es muy buena. Sí. Gracias. Me gusta este cuarto porque la mesa es muy grande y bonita. Me encantan los adornos para Navidad. Oh, gracias. Esta es la sala y acabo de conseguir un árbol para Navidad también. Oh, un momento, por favor. Mi teléfono. Hola, papá. Hola. Debes venir a casa porque tienes mucho que hacer. Oh, qué ha pasado. ¿Qué que haceres yo tengo que hacer? Necesitas limpiar el baño, sacar la basura, organizar tu cuarto. Ya les hice mil avisos. No es justo. Yo sé, pero tienes que ejercarlos. Sí. Adiós, papá. Adiós, hija. Tengo que ir a mi casa. Lo siento. Oh, está bien. ¿Puedes venir mañana? No. Voy a verlos a todos a la escuela. Oh, adiós. Vamos a verte a la escuela. Adiós. Adiós. Te dije que lo hice este fin de semana. No. ¿Qué? Andaba en la plaza y luego oí algo que de el banco. Sí. ¿Qué pasó? Pienso el banco fue robado. Eso es horrible. Mira al tiempo. Tengo que prisa. Oh, sí. Adiós. Te veo a la escuela. Adiós.